Muy buenas noches, mi nombre es Coral Núñez, soy la coordinadora de innovación educativa para el Instituto Cultural Dominico-Americano y en la noche de hoy nos está acompañando Cris Lena Méndez, quien es la representante de Emerging Voices Exchange Coordinator para la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Bienvenida, Cris Lena, que gusto estar contigo hoy. Hola Coral, yo encantada de estar aquí compartiendo con todos ustedes. La verdad que para nosotros es un placer poder presentarles todas las informaciones que tenemos con relación a los programas de intercambio en la Embajada de los Estados Unidos. Y estoy muy emocionada porque lo mejor es que tenemos futuros becares, así que... Excelente, qué bueno escuchar eso. Bien, como ya escucharon de Cris Lena, en la noche de hoy estamos reunidos para tratar los temas de los diferentes programas de intercambios de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Ella hoy nos va a hablar de diferentes programas, algunos de ellos son CCI, Food, Bright, UGRAD, SUSI, del cual debo de decir que estoy orgullosamente representando a UGRAD, se debe explicar a UGRAD, y luego he tenido otros programas de intercambio. Así que les animo a que presten mucha atención esta noche a todo lo que ella les va a estar comentando. Ahí un poco para todos, ya que hay diferentes programas que se enfocan a diferentes perfiles, por lo que vayan haciendo notas de las preguntas que puedan surgirle al final. Como ven en el Zoom, normalmente la plataforma tiene un Q&A y un chat. Le vamos a pedir que por favor utilicen el chat únicamente para interactuar entre ustedes, hacerse comentarios, hacer comentarios de lo que pudiera estar surgiendo en la chatla, que quieran simplemente compartir con los demás, y exclusivamente, por favor, utilicen el Q&A para las preguntas que quieren que Cris Lena les responda al final. Es muy importante que podamos manejar esta diferencia, ya que las preguntas se pudieran perder con los comentarios y lo ponen en el chat. Así que por favor, ya saben, Q&A para las preguntas, que al final de la charla estaremos respondiendo con el favor de Dios. Y también les informamos que tenemos un segundo evento, en el cual hoy ustedes van a escuchar de parte de Cris Lena sobre los diferentes programas. Y luego, en nuestra próxima entrega, les voy a estar compartiendo en breve este formulario del próximo encuentro. Lo pueden ver en el chat. Para las personas que están viendo este video, lo voy a colocar en el chat también. Si la fecha no ha pasado, son bienvenidos. Pueden mantenerse viendo nuestras redes sociales, porque hacemos este tipo de webinars constantemente. Y en este nuevo encuentro, la fecha se les estará siendo notificada a través de un correo electrónico. Ustedes van a estar pudiendo compartir directamente con expecarios, quienes le van a compartir un poquito sobre su proceso de aplicación, sobre su proceso vivido allá en el extranjero, en los Estados Unidos, las universidades que le tocaron, las pasantías que pudieron haber hecho dependiendo del programa en el que participaron. Entonces, es por tanto que les animamos que si están interesados, y el formulario está abierto, se pueden registrar. Y sin más nada que agregar, por ahora, Fislena, todo a tuyo. Excelente. Bueno, entonces, como Coral les comentó, yo voy a estar hablando sobre las becas y los intercambios académicos que tenemos disponible en la Embajada de los Estados Unidos para todos ustedes. Honestamente, ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo, porque yo también fui estudiante de intercambio en algún momento determinado de mi vida universitaria, que no hace tanto, no sé tan bien. Ok, entonces, estamos viendo aquí en pantalla los requisitos básicos para aplicar. Esos son los requisitos generales que deben de contar para aplicar a cualquiera de nuestros programas. Sin embargo, hay algunos que pueden variar dependiendo del programa que van a aplicar. Eso ya lo vamos a ver más adelante según vayamos mencionando a los programas. Pero lo primero que tienen que tener es un promedio de calificaciones de tres puntos o más. ¿Cuántos son tres puntos? Por ejemplo, 80, sería el equivalente. Un promedio de 80 de 100. 80 de 100. También deben poseer un inglés que vaya de intermedio avanzado. Esto va a depender del programa que ustedes apliquen. Por ejemplo, si es un programa de maestría, doctorado, ya si requiere un nivel avanzado de intermedio avanzado, será suficiente. Tienen que tener un liderazgo demostrado. ¿Y qué es un liderazgo demostrado? Por ejemplo, si ustedes están en la universidad ahora mismo y pertenecen a algún club, son parte del comité, es decir, pertenecen a algún grupo, en su comunidad, en su iglesia, si hacen algún tipo de voluntariado, eso es liderazgo demostrado y es sumamente importante a la hora de aplicar a cualquiera de nuestros programas. Tienen que ser ciudadanos dominicanos o ser residentes permanentes en el país y no pueden trabajar o ser familiar directo de un empleado del embajado de los Estados Unidos. Bien, el primer programa que vamos a ver en el día de hoy es el programa Fuller y es, digamos que uno de los más conocidos que tenemos. Este programa está enfocado en lo que son maestrías y doctorados en universidades de los Estados Unidos. Tiene una duración de dos a cinco años, pero va a depender del programa. Por ejemplo, las maestrías suelen durar unos dos años, sin embargo, los doctorados duran un poco más, entre cuatro y cinco, así que eso es importante también que lo tomen en cuenta. La convocatoria abre de febrero a mayo de cada año. Por ejemplo, el programa iniciaría en julio o septiembre, pero del año siguiente. Ahora sí, por ejemplo, si ustedes aplican en febrero o mayo de 2024, ustedes vienen iniciando su programa en verano, o sea, entre julio y septiembre del 2025, ya que el proceso de aplicación se podría decir que es algo robusto, ustedes tienen que conseguir algunos documentos, pasar por un proceso de entrevistas, completar algunos formularios, escribir ensayos, etcétera. Entonces el proceso dura todo un año. Así que ya ustedes se van programando en caso de que estén interesados en aplicar el programa. Otro programa también que tenemos disponible en la embajada es el Community College. Este consiste en que ustedes pueden durar todo un año en un Community College, o un instituto tecnológico, como se llama en español, de los Estados Unidos. Como les comenté, el programa dura todo un año, está enfocado a estudiantes que o son recién graduados de secundaria, o están en su primer año de universidad, ya que maneja temas, digamos que generales, de las carreras que ustedes estudian, o quisieran estudiar en la universidad. La convocatoria abre mañana de este programa, o sea, a partir de mañana, noviembre, hasta finales de diciembre, va a estar abierta. Si ustedes quisieran aplicar y conocer más, más información sobre este programa, por favor estén atentos a nuestras redes sociales, de la embajada, al final de la presentación, yo se las voy a dejar, para que nos sigan por ahí, y también así pueden estar pendientes, cada vez que nosotros abrimos una convocatoria, de uno de los programas. El programa inicia en julio del próximo año. No es tan largo como full rate el proceso. Si ustedes aplican en noviembre, por ejemplo, ahora, de este año, 2023, ustedes vendrían iniciando su programa, en julio del 2024. Otro también de los programas de intercambio, que tenemos en la embajada de corta duración, es el programa global de intercambio, o UREC. Este dura todo un semestre, en una de las universidades de Estados Unidos, que están disponibles. La convocatoria también va a abrir mañana, así que atentos a nuestras redes sociales, que por ahí vamos a dar todos los detalles, de los requisitos que necesitan, y todos esos detalles. Entonces, sí es importante que lo lean de manera detallada, de manera minuciosa, para que puedan hacer una aplicación exitosa. Ustedes tienen aquí la oportunidad de cursar asignaturas en una de las universidades que están disponibles en los Estados Unidos. La fecha que iniciará el programa sería en verano, o ya en enero del próximo año, o sea, 2024, o a principios del 2025, todo va a depender de la disponibilidad de la institución a la que ustedes aplican. Ok, entonces, el programa de jóvenes embajadores, o Youth Ambassadors. Este programa está muy enfocado en lo que son temas de liderazgo, y de conocer la cultura de los Estados Unidos. Es un programa que dura tres semanas. La convocatoria, bueno, ya este año cerró, pero pueden aplicar el próximo año. Nosotros manejamos este programa en conjunto con la agencia Dream Project. Ellos están en Puerto Plata, y también en sus redes sociales. Ustedes pueden ver cuando abre esta convocatoria. Está muy enfocado en jóvenes de 15, 16, 17 años. Así que si alguien seguro de ustedes está por esa edad, en secundaria, pueden aplicar. Bien, el Instituto de Estudios de Estados Unidos, o SUSE, por sus siglas en inglés, es otro programa que tenemos allá en la embajada, dura cinco semanas. Y sí también trata temas sobre liderazgo y cultura de los Estados Unidos. Pero este programa en particular tiene dos modalidades, podríamos decir. Por ejemplo, está SUSI, liderazgo de la mujer afro-latina, y también está SUSI, de emprendimiento social, o liderazgo social más bien. Dura cinco semanas, y la aplicación está abierta ya. Así que si ustedes quisieran aplicar, pueden entrar a nuestra página de Instagram, ahí van a encontrar el enlace, pueden completarlo, con los requisitos que se piden. SUSI, de liderazgo de la mujer afro-latina, está muy enfocado en mujeres, sin embargo, emprendimiento social, tiene, pueden aplicar tanto mujeres, como hombres. Ustedes se irían, se aplican, en julio del próximo año. Y cae perfectamente como en las vacaciones de verano que tienen en la universidad, que va entre julio y agosto. Bien, vamos a hablar un poquito sobre EducationUSA. EducationUSA es un programa o una oficina que está disponible para todos ustedes para brindar la asesoría. Sabrá de ustedes aplicar a cualquiera de estos programas, o también a programas en general en los Estados Unidos. Por ejemplo, si usted está interesado en estudiar una carrera en Estados Unidos, su maestría, un programa de intercambio como lo que acabamos de ver, pueden aplicar, pueden ir a la oficina de EducationUSA. Ellos están ubicados de manera presencial en el Instituto Cultural Dominico-Americano, en Abraham Lincoln, pero también ellos pueden dar asesoría a nivel, en modalidad virtual. O sea, que no importa si ustedes están en Barahona, en San Juan, en Santiago, ustedes pueden coordinar una cita y allá le van a estar asistiendo con todo lo que ustedes necesitan para lograr tener una aplicación exitosa. Este servicio es totalmente gratuito. O sea, con esas asesorías ustedes no tienen que pagar nada. Igual, para aplicar a cualquiera de nuestros programas, no tienen que pagar nada para realizar el proceso. ¿Qué no cubre, por ejemplo, si ustedes no tienen pasaporte, tienen que sacarlo y eso sí corre por su cuenta. Si necesitan, por ejemplo, récord de notas, títulos certificados, todo eso también corre por su cuenta, pero ya la aplicación en sí no tiene ningún costo. Entonces, ahí les dejo también, lo pueden buscar en Instagram como EducationUSA en Santa Domingo y también si desean agendar una cita, por esa vía pueden hacerlo. Les estoy dejando en pantalla, pueden aquí escanear también este código o entrar a nuestra página web que es deo.usambacy.gov o blog. Ahí van a encontrar toda la información sobre los programas de intercambio y a nivel más detallado, los requisitos específicos de cada programa, cuáles necesitan un ensayo, cuáles necesitan tomar el TOEFL y así por el estilo. Si tienen cualquier pregunta, por ejemplo, si acabamos esta sesión informativa y en lo adelante, mañana, pasado, se les ocurre alguna pregunta, pueden escribirnos siempre el correo de la embajada que es santodomingo de rvegas arroba steg.gov y por ahí vamos a estar dándoles respuestas y también recuerden seguirnos en las redes sociales como embajada usa en rd en Instagram, Facebook y Twitter que ahora se llama X. Entonces, nada, vamos ahora a pasar al momento de preguntas y respuestas, no sé si ya hay algunas en la plataforma porque ya me permite ver aquí la pantalla, voy a dejar de compartir. Ok. Al momento, ¿dónde pueden las personas ver las fechas nuevamente de los diferentes programas? Sí, pueden encontrar en nuestras redes sociales como embajada usa en el red por ahí siempre publicamos la fecha de la convocatoria cuando abre y cuando cierra y también en la página web de la embajada que es deo.usembassy.gov Gracias. ¿Podrías por favor compartir la de Fulbright una vez más? ¿La de Fulbright? Sí. Un momentito. A los que nos acompañan recuerden que pueden seguir colocando sus preguntas en el Q&A. Ahí está. Muchas gracias. Pueden tomarle la pantalla y quedarse con la información. También la encuentran en nuestra página si querés. Está disponible. En la página en la sección de intercambios. ¿Correcto? Exactamente. Perfecto. Gracias. Nos pregunta Elizabeth ¿Cuál es la edad para aplicar? Elizabeth por favor compartimos a cuál programa te refieres ya que dependiendo del programa Sí. Para la mayoría debe de tener mínimo 18 años porque tienes que ser un estudiante universitario o haber finalizado tu carrera. Entonces 18 años excepto para Youth Ambassadors que ya si tienes 15, 16 años puedes aplicar. Pero para todo lo demás 18 años mínimo. Muchas gracias. Alguien nos comparte que en la página al acceder a YouthGred me dice en un lado otro país Global Program 2024. Qué extraño. Vamos a revisarlo. Qué extraño. Gracias por notificarlo. Se va a estar revisando. No debería pero bien como mencionó Chris Lennon mañana va a estar abriendo la convocatoria mañana. Sí. Es mañana también. Van a estar abriendo la convocatoria al igual que para otros programas. Exacto. Una pregunta bueno hay una pregunta que se inclina un poco a la parte de visa no sé bien si tú pudieras responder esa pregunta pero habla sobre si una persona está en un proceso de petición puede aún así aplicar. Sí. Eso va a depender. Entonces realmente nosotros no manejamos temas de visa salvo visa de estudiante por ejemplo que te podemos orientar cómo sería el proceso ya cuando si eres seleccionado pero escribe un correo a Santo Domingo de Rebecas para investigar y por ahí darte más información. Eso mismo aplica a la pregunta que nos acaba de hacer la señorita Odette sobre si una persona que se encuentra en un proceso de EB2 si podría aplicar nuevamente son preguntas con temas de visado y consulares lo mejor sería para darle una mejor respuesta que por favor nos escriban el correo que Chris Lennon mencionó al final de todo eso vamos a poner nuevamente el vamos a colocar nuevamente ese slide para que puedan tomarle una foto con toda la información igual tienen el acceso a nuestras diferentes plataformas como ya mencioné tenemos Instagram Instagram Facebook página web Twitter hay diferentes maneras de contactarnos nuevamente vamos a someter un ticket para el tema de UGRED en la página de internet nos encuentre extraño que haga referencia a otro país por ende eso lo vamos a estar comunicando al equipo técnico para que puedan sustituir eso sobre todo que mañana abra la convocatoria entonces tranquilo va a ser enfocada a República Dominicana exacto alguna otra pregunta que quieran compartir ah perdón aquí hay más preguntas el programa UGRED incluye carreras fines a las artes nos preguntan por aquí sí no sé si pudieron ver la respuesta pero sí incluye diferentes tipos de programas arte tecnología negocios humanidad educación en Education USA no necesariamente ayudan con la no ayudan con la traducción de documentos eso es algo que se le puede responder nuevamente Education USA los ayuda en el proceso de si necesitan algún tipo de consejo a qué universidad acceder a qué universidad considerar ellos también no ofrecen becas pero le pueden orientar diferentes becas que estén disponibles tienen que hacer cita como mencionó Chris Lennon la oficina se encuentra en la institución o sea en el Instituto Cultural Dominico Americano allá tenemos la oficina sin embargo por favor hagan una cita pueden encontrar la información de Education USA en la página del Instituto Cultural Dominico Dominicano Dominico más tarde le puedo compartir el enlace para aquellos que no lo conocen y así pueden poder contactarlos o también pueden llamarse 809-565-0365 entonces estoy ahora en el Q&A tenemos aquí veo que la mayoría de programas son para jóvenes recién salidos del colegio ¿cuál es el programa adecuado para una persona en sus 30 años? vamos Chris Lennon menciona la diferente programa que tenemos mira realmente no todos están enfocados para personas que están iniciando el único que está enfocado así como para personas que estén recién graduados de secundaria o iniciando en su primer año es CCI que es el Community College Initiative pero ya por ejemplo si tú eres estudiante universitario estás en tu segundo tercer año de universidad tú puedes aplicar a UBRA por ejemplo para el Capico Coral si ya tú terminaste tu carrera y deseas y aspiras por una maestría puedes aplicar al programa Fulbright entonces sí puedes aplicar perfecto buenas noches para aquellos que nos preguntan el video del encuentro va a ser publicado en la página de onlinelearningcommunity.info por lo que si no conocen esa página pueden ir conociéndola ahí tenemos diferentes proyectos que trabajamos en conjunto en la Embajada de los Estados Unidos en San Domingo y el Instituto Cultural Dominico Americano donde para aquellos que quieran aplicar a estos programas TV que ir practicando su inglés ahí tenemos programas de conversación otro tipo de webinars o sea y ahí vamos a estar colocando este video por lo que les animamos que si quieren volver a retomar esto para la primera semana de diciembre esperamos de tenerlo colocado onlinelearningcommunity.info otra pregunta que tenemos ahí existe la manera en que le puedas aconsejar a una persona que estudie derecho alguno de sus programas en particulares todo depende de lo que te estás buscando y en la etapa que tú estás si tú eres estudiante universitario ya te encuentras a mitad de la carrera puedes aplicar a UGRA si ya tú te graduaste ya tú eres abogada o abogado puedes aplicar a Fulbright si te interesa hacer una maestría aquí una persona pregunta el Fulbright me pedían unas cartas de recomendación laboral en mi caso no he trabajado en ninguna empresa trabajo independiente algún consejo sí claro tú puedes por ejemplo una carta de recomendación de algún profesor de algún cliente tu director de carrera en su momento pudieron funcionar ese tipo de cartas perfecto gracias pudieras recordarnos por favor cuando abre el programa de CCI abre mañana Esther ya sabes tienes que ir revisando la página porque abre mañana en cuanto a las especificaciones de los diferentes programas Cris Lena confirmame ahí no necesariamente hay un programa enfocado para diseño de interiores para derechos sino que como bien le respondiste a la persona de derecho dependiendo en la etapa de vida que se encuentre en el momento sabría qué programa aplicar correcto correcto así es perfecto lo cual también respondiendo aquí a la pregunta de Milka no es que existan bueno sí como ya ya como Cris Lena mencionó la edad mínima es de 18 años en cuanto a edad máxima hay edad máxima o es más enfocado a la etapa de vida en la que te encuentres porque hay programas que son para universitarios programas que son para posgrado entonces digamos que por lo general no existe una edad máxima salvo algunos programas dependiendo si ya por ejemplo hasta los 35 permiten aplicar porque están muy enfocados en lo que ellos llaman como youth o juventud entonces 35 años ya pues sería como la edad pero generalmente va a depender perfecto por favor recuerden a todos los que nos están escribiendo vamos a someter un ticket para el tema de ese país que se menciona en la página de nosotros pero entiendo que las reglas aplican lo único que no para ese país sino para República Dominicana dígase que tiene que ser un nacional dominicano para aplicar tiene que ser proveyente de ese país tiene que regresar a República Dominicana en el momento de concluir y no necesariamente tiene que ser dominicano de nacimiento pero por ejemplo tienes que ser presidente legal del país si eres de Venezuela si eres de cualquier otro país puedes aplicar siempre cuando seas presidente legal de aquí de República Dominicana salvo si eres estadounidense pues ya ahí no puedes aplicar perfecto muchísimas gracias y hay otra pregunta que dice la del 21 de noviembre esa es una fecha que para los que se nos unieron un poquito más tarde nosotros vamos a tener un segundo encuentro que hasta ahora teníamos pensado el 21 de noviembre sin embargo le damos la primicia que esa fecha va a ser modificada por favor a los que estén interesados les animamos a que completen este enlace se les va a estar notificando a los que ya se registraron para el 21 y en este enlace incluso nos pueden señalar a qué programa están interesados participar porque ese día le vamos a tener diferentes expecarios de los diferentes programas donde ustedes van a poder hacer las preguntas a ellos sobre el programa su participación y van a tener un más face to face eso no va a ser grabado dígase que no va a ser publicado en ningún lugar porque queremos que se sientan en confianza de poder hacerle preguntas y que se quede esa conversación entre ustedes entonces ya saben pueden llenar su formulario para eso tenemos otra pregunta aquí tenemos para las personas que se encuentran a mitad de carrera ¿cuál programa les recomendarías? ¿que esperen Fulbright o que pudieran por ejemplo aplicar a un U-Grid? ¿o cuál otro? pueden aplicar Fulbright y en lo delante si desean aplicar a Fulbright también pueden hacerlo o sea no importa que hayan aplicado por ejemplo U-Grid o C-CI en lo anterior pueden siempre aplicar a otro programa que sea de mayor duración U-Grid de seis meses cuando ya estés lista para hacer una maestría puedes aplicar a Fulbright también no pasa nada con eso perfecto para convalidar carrera ¿cuáles serían los requisitos? sería importante que nos den más detalles sobre a qué se refiere con validar carrera si por ejemplo es para tú si tú estás estudiando aquí digamos con ontología y quieres transferir a una universidad de Estados Unidos no aplica para terminarla ya eso no aplica si a eso que te refieres siempre tienes que volver a terminar la carrera aquí en el caso de de perfecto aquí tenemos otro caso de que cada programa tiene requisitos diferentes y la respuesta es sí sí pero básicamente es por ejemplo ensayos exámenes estandarizados y cuando están exámenes estandarizados pueden ser el TOEFL el Duolingo el GRE todo va a depender del programa exacto a nivel del programa y todos los programas todos los examen nuevamente pueden recibir un tipo de consejo asesoría no clases para el programa aunque sí en el domínico ofrecemos la clase de inglés para preparación para el TOEFL pero pueden también apoyarse mucho del Education USA simplemente quería recordarles eso que tenemos eso la convocatoria para Fulbright inician en febrero si mal no recuerdo el post que pusiste ahorita mañana entonces nuevamente recordando abren UGRED y CCI luego Fulbright tenemos en febrero y las otras fechas se las puedo prometer que las pueden encontrar en la página web y casi todos abren ahora en noviembre todos van a estar abiertos FUSI, CCI y UGRED el único que abre por ejemplo el año que viene es Fulbright que abriría en febrero una persona que sea dominico americana ¿pueda aplicar a los diferentes programas? no aplica al momento no puedo identificar la la duración del curso preparativo para el TOEFL pero le puedo animar a que se revisen la página del dominico americano ahí tienen toda la información y las inscripciones están abiertas en estos momentos al final le voy a colocar el enlace para todos los que estén interesados tanto de online learning community para que puedan encontrar esta grabación y también para la página de la embajada para aquellos que todavía no la tienen y también la escuela de idiomas del dominico para que puedan ver la preparación de diferentes cursos y gracias pero quería también para que tú mencionas eso y volviendo al caso de la persona que era dominico americano dominico americano hay programas específicos para estadounidenses hay oportunidades para ustedes entonces education también es un buen recurso para eso les puede orientar en cuáles programas están disponibles y ustedes pueden aplicar como estadounidenses así que también puede pedir una cita para hablar sobre eso y otra cosa que quería agregar es que este tipo de programas es una competencia aplica muchísima gente pasa por un proceso de escribir una aplicación ensayos pasar por un proceso de entrevista y es competitivo sin embargo no se desanimen si por ejemplo ustedes aplican ese año y no son beneficiados ustedes siempre pueden volver a aplicar siempre pueden volver a aplicar a cualquiera de los programas que están disponibles y en cierta forma digamos que eso también es bueno por un lado porque ya si en una primera ocasión no lograron hacer una una aplicación del todo exitosa pues ya para la segunda ustedes tienen más experiencia ya pasarán el proceso por ejemplo de las entrevistas y ya van más preparados para tener una mejor aplicación o una siguiente ocasión perfecto y agregándole a eso hay algo que siempre he dicho y me digo a mí misma el no uno lo tiene asegurado hasta que no lo intente o sea si usted no aplica usted no va a tener un sí entonces le animamos a que apliquen por eso queremos hacer la próxima sesión con los ex becarios para que ustedes puedan hablar con ellos le puedo asegurar que el 99.9% de todos los que hemos sido becados en algún momento dijimos no lo íbamos a conseguir y lo conseguimos entonces es una comunidad muy bonita muy bonita en donde siempre hemos apoyado incluso en el mismo grupo de Whatsapp que tenemos como ex becarios que también cuando usted se gradúa de parte de nuestro programa forma parte de una red de ex becarios a lo cual le da acceso a programas exclusivos a fondos exclusivos a participar de más intercambios entonces les animo de verdad de todo corazón a que hagan el intento me pueden buscar LinkedIn por si tienen alguna pregunta también ahí tienen mi nombre si les puedo apoyar en algo como ex pecaria y de verdad tienen el no asegurado si no lo intentan nunca se puede bien se gana o se queda igual exacto exacto les he ido colocando en el chat porque veo que están preguntando que repite la información del domínico y todo eso y de los cursos la voy colocando en el enlace y para la información que pidieron que repitáramos para los domínico americanos hay programas exclusivos únicamente para ustedes incluso hay un fulbright para americanos que viajan a otros países a enseñar inglés entonces como que cada programa tiene su detalle les animamos a que revisen la página y puedan detalladamente revisar todo eso Salomón los requisitos de aplicación varían dependiendo del programa Cris Lena nos mencionó algunos de ellos cuando nos presentó el powerpoint y mencionó que en la página lo pueden encontrar Cris Lena tú pudieras poner el último slide donde se mencionan diferentes formas de comunicarse con ustedes por si alguna persona quisiera acercarse Cris Lena alguien pregunta quiero saber si dentro de estos programas está el poder realizar una carrera completa en Estados Unidos carrera a nivel de grado no es posible ya debe ser estudiante universitario para poder aplicar si tenemos programas por ejemplo con fulbright si puedes hacer una maestría completa un doctorado completo pero ya a nivel de una licenciatura de grado no es posible por el momento gracias Cris Lena aquí menciono un caso muy específico sin embargo creo que pudiera orientar como tú mencionabas ahorita si una persona fue rechazada porque dice que su nivel de desempeño es muy bajo ¿pudiera aplicar nuevamente o ya eso sería un motivo que impida solicitar? No puedo aplicar nuevamente sería bueno que por ejemplo te pongas en contacto con el TGUSA y revisen esa aplicación ver qué cosas pueden mejorar para que en una próxima ocasión entonces ya te vaya mejor Excelente gracias y tenemos hasta ahora una última pregunta que es en cuanto a si quisiera estudiar alguna carrera en los Estados Unidos ¿cuáles serían los pasos a realizar y dentro de qué tiempo puedo comenzar el proceso? EducationUSA iba a ser tu mejor aliado en cuanto a eso pero si ya tú estás finalizando secundaria ponte en contacto ya porque o sea mientras más tiempo va a ser mejor para buscar todos los documentos hacer una toda la aplicación mientras empieces más temprano va a ser mejor muchísimas gracias bueno si no hay más preguntas por ahora muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy como les mencionamos aquellos interesados de participar en ese próximo encuentro donde van a estar ustedes y los expecarias por favor no olviden de llenar el formulario donde le estaríamos compartiendo la nueva fecha y estaremos invitándole enviándole el enlace una última pregunta para hacer maestría ¿cuál es el mejor programa? el programa Full Time perfecto entonces bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos la noche de hoy cualquier pregunta ya tienen de diferentes canales para contactarnos y esperamos ver en un futuro esos esos posts porque de que aplicaron y se obtuvieron esa beca claro muchísimas gracias por la oportunidad de verdad espero que hayamos aclarado muchas dudas en este espacio muchísimas gracias a todos pasen feliz resto de la noche bye